En el sueño aparecía Ariel diciéndome que se había tatuado una cosa que decía P.E.S.P.A.R.K.U.L. Y Ariel se quedó así cayendo y me dijo, no, es que increíble, porque el disco que estamos haciendo que se llama Los Orfebres, que tiene muchas connotaciones, pero una de las connotaciones que tiene es que Los Orfebres trabajan en el metal, y que es un disco donde volvemos de alguna manera a una cosa más metálica de P.E.S., ¿no? A la parte cantada es igual, también, de hecho. No, toda la parte cantada. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a donde nadie te conozca Vuelvo bien la prioridad Sin decir nada Te vas Son otros vientos los que empujan Cuando no hay más guerras que pelear Ya no voy yo Te vas Son otros vientos los que empujan No voy yo No voy yo Pero no voy yo Ya te vas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Leopoldo El cuerpo es un momento Sin saber Y es para adelante Para atrás Y es para adelante 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay tiempo para sabullir... 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no